Hola, bienvenidos a este nuevo video educativo de nuestro canal de medios tecnológicos de la institución educativa INEM. Te invito a que te quedes hasta el final del video y nos apoyes dándole like al video y suscribiéndote a nuestro canal. En este nuevo video vamos a estar socializando todo el contenido temático de la unidad número 1 en la cual estaremos definiendo qué es la tecnología y las fases del proceso tecnológico. Así que espero que te quedes hasta el final y espero que te guste. Empecemos. Gracias. Hola, nuevamente bienvenidos a este nuevo video educativo de nuestro canal de medios tecnológicos de la institución educativa INEM. En este video vamos a estar socializando todo el contenido temático de la unidad número 1 para este segundo semestre del año en el que estaremos trabajando en el tema de las fases del proceso tecnológico. Bienvenidos. Espero que les guste el video y que lo vean hasta el final. Quiero empezar mostrándoles una pequeña motivación. Es importante que en estos momentos que estamos viviendo, de mucho cuidado, siempre tengamos presente que día a día podemos hacer lo que nos propongamos. Entonces, cada uno lea, visualice, analice y a través de la imagen, identifíquese en qué escalón estará o está en el día de hoy. Lo importante es que al final del día estemos en el último y estemos sintiendo que sí pudimos hacer lo que nos propusimos. sobre todo en este ámbito académico en el que ustedes ahora mismo están siendo protagonistas de su mismo proceso. Entonces, sí se puede y podemos seguir avanzando en nuestro proceso académico. Esta es la competencia que vamos a desarrollar en este segundo semestre correspondiente a esta unidad que vamos a trabajar sobre el proceso tecnológico. Se las leo. Reconozco principios y conceptos propios de la tecnología, así como momentos de la historia que han permitido al hombre transformar el entorno para resolver problemas y satisfacer necesidades. El indicador de desempeño que vamos a estar trabajando es analizo y expongo razones por las cuales la evolución de técnicas, procesos, herramientas y materiales han contribuido a mejorar la fabricación de artefactos y sistemas tecnológicos a lo largo de la historia. Y el contenido temático que vamos a estar trabajando, que ya se los mencioné, es sobre una conceptualización básica de qué es la tecnología y las etapas del proceso tecnológico. Por tanto, al finalizar de este video, lo importante es que tengas claridad sobre qué es tecnología, conocer los tipos de tecnología, identificar las distintas fases del proceso tecnológico. Quiero iniciar con una pequeña pregunta que nos lleve a analizar y a tratar de contextualizar lo que vamos a socializar en este video. ¿Cómo hago yo para elaborar algo que necesito? Nosotros, en nuestra condición humana, somos capaces, a través de nuestra inteligencia y del conocimiento que tengamos, y sobre todo de la necesidad que tengamos, de poder construir, servir y suplir las necesidades que tenemos. Entonces, si yo necesito algo, lo más lógico es que busque la manera para poder desarrollarlo, siempre y cuando también tenga las habilidades. Entonces, a partir de esta pregunta problemica, que espero al final del video ya quede resuelta, vamos a dar inicio a cada uno de los distintos conceptos que nos competen para este tema del proceso tecnológico. Es importante, al comenzar el tema que nos compete en esta unidad y que es el que se va a socializar sobre el proceso tecnológico, hay que saber y definir unos conceptos previos, como por ejemplo, el que es la tecnología. La tecnología siempre ha existido a lo largo de la historia. Siempre también se han dado muchos avances tecnológicos. Sin embargo, piensa en que si realmente sabes cuál es una definición de tecnología. De pronto algunos nacieron en los años 70 o nacimos en los años 80. Tenemos una connotación en la cual nos llamamos inmigrantes digitales. Nosotros no crecimos con los computadores, con los celulares, con distintas aplicaciones de la tecnología. Y nos ha tocado ir aprendiendo en el camino. Por lo cual existen muchas cosas que se hacían antes de esta gran revolución tecnológica que ha habido. Y es que antes, de pronto, para llegar a algún sitio, simplemente se preguntaba, se usaban mapas, etc. Pero, no es como lo que se da actualmente. Por eso, de pronto, las diferencias entre lo de antes y lo de ahora. Los chicos de ahora se les puede llamar nativos digitales. Ya ellos, ustedes, que son homosos de la tecnología, las necesidades se suplen de una manera diferente. Por decir algo, anteriormente había que esperar en la casa para recibir una llamada telefónica. Todo lo que uno necesitaba, lo buscaba en libros. Salíamos a la calle a divertirnos, a jugar. Se jugaba y se hablaba en las terrazas de las casas. Pero, los jóvenes de ahora, que nacen después de la década del 2000, son llamados, como ya les comenté, nativos digitales. Y han cambiado demasiado las cosas. Sin embargo, para conceptualizar ciertas definiciones, tener claridad sobre ciertos conceptos, la dificultad siempre se ha mantenido. Entonces, las dudas y el desconocimiento sobre algunos temas siempre va a existir. Entonces, vuelve el mismo interrogante. Si nos preguntamos, ¿qué es la tecnología? Seguramente, el chico, la chica, el joven, va a pensar en que la tecnología son los inventos, las máquinas, los artefactos tecnológicos, las llamadas nuevas tecnologías, que un televisor, que un computador, que eso es tecnología, dispositivos como tales, digitales, electrónicos, más que todo. Pero, detrás de todos estos inventos y avances, hay un largo proceso en el que se emplea la ciencia y la técnica para llevar a cabo. Por eso, la ciencia, por un lado, es el proceso mediante el cual se adquiere el conocimiento. Por otro lado, está la técnica, que es el conjunto de saberes prácticos o procedimientos para obtener un resultado. Y la tecnología es el conjunto de conocimientos, teniendo aquí el puente de la ciencia, y habilidades o destrezas, teniendo acá el puente con la técnica, que van a satisfacer las necesidades de los seres humanos creando objetos o servicios. Por lo tanto, la tecnología es el puente entre la ciencia y la técnica, donde se emplean los conocimientos de la ciencia para aplicarlos a la técnica. Y de aquí salen los productos tecnológicos. Un producto tecnológico puede ser un solo objeto, un sistema, varios objetos relacionados entre sí para conseguir, de pronto, un objetivo o una finalidad. Entonces, vamos a ir definiendo ya, de manera puntual, ciertas cosas. Concepto y definición de tecnología. Este es un concepto sacado de un libro, para que de pronto sea fácil de entender. ¿Qué es la tecnología? Es el uso correcto de los conocimientos necesarios para producir bienes o servicios. Si usted analiza este concepto, no tiene nada que ver con los artefactos electrónicos que de pronto nosotros podamos tener como la idea. Pero si analizamos bien el concepto, nos damos cuenta que alguna persona, utilizó adecuadamente su conocimiento y creó ese computador, ese televisor, esa lavadora, esa nevera, esos artefactos. Entonces, esos artefactos o inventos que nosotros conocemos son aplicaciones de la tecnología. Entonces, no podemos de pronto confundirnos. Definición de tecnología. Uso correcto de los conocimientos necesarios para producir bienes o servicios. Pero bueno, ¿cómo nosotros obtenemos ese conocimiento? Hay dos maneras. De pronto, a partir de la experimentación de la prueba y el error, o de pronto nosotros vamos a un sitio puntual, una institución educativa, de cualquier nivel, en donde adquirimos ese conocimiento. Por eso hay dos tipos de tecnologías. La tecnología empírica, que es la que permite esa apropiación del conocimiento a partir de la experimentación y la práctica diaria de las personas. Hay muchas labores que nosotros aprendemos por la práctica. podemos aprender mecánica viendo a mi papá, viendo a un familiar. Puedo aprender electricidad también de eso. Puedo aprender bañilería. Entonces, hay muchas labores que nosotros aprendemos a partir de la práctica y de la experimentación. Sin embargo, hay otras que nosotros necesariamente tenemos que ir y adquirir ese conocimiento a través de una institución educativa certificada y eso es lo que nosotros vamos a conocer como tecnología científica. Entonces, nos titulamos de ingenieros, de doctores, de médicos, de enfermeros, de docentes. Pero para eso yo necesito un título. Ese título me va a dar una institución educativa y esa apropiación del conocimiento se hace de manera científica. Entonces, hay dos tipos, la empírica y la científica. Actualmente, nosotros también podemos pasar de la tecnología empírica a la científica porque entidades como el SENA permiten certificar la experiencia que tenga una persona y lo certifican. Entonces, esas personas que toda la vida fueron empíricos a nivel de electricidad, de bañilería, de mecánica, van al SENA, hacen un curso de pronto ya más acelerado porque ya tienen un conocimiento y en un corto tiempo se certifican ya sería tecnología científica y tienen un diploma que los que les valida el hecho de que son mecánicos, que son electricistas, que son albañiles. Entonces, sí se puede brincar de un tipo de tecnología a la otra. Bueno, para poder de pronto desarrollar correctamente un producto o un servicio tecnológico, es decir, inventar, crear o producir un objeto o un servicio que cumpla o satisfaga determinadas necesidades o problemas, hay que seguir una secuencia ordenada de tareas. A esta secuencia es la que nosotros vamos a llamarla, a llamarle proceso tecnológico. Hay que tener también en cuenta que un producto tecnológico es aquel que permita al ser humano resolver sus problemas o necesidades, por lo que el producto tecnológico puede ser un objeto, puede ser un sistema, puede ser varios objetos relacionados entre sí para conseguir una finalidad o un objetivo. Entonces, la definición puntual del proceso tecnológico es el camino que seguimos nosotros a través de una serie de tareas ordenadas para obtener las herramientas o objetos o tecnologías que necesitamos para solucionar problemas, necesidades o situaciones. Entonces, ya es una definición puntual. La tecnología de todas maneras nos ayuda a resolver problemas y necesidades que nos rodean, sea cual sea el problema con el cual nos vayamos a enfrentar. Y esos pasos que nosotros seguimos para resolver son casi siempre los mismos y es lo que vamos a ir definiendo acá como las fases o las etapas del proceso tecnológico. Primero, haciendo también salvedad a estas etapas todo proceso tecnológico comprenden estas fases o estos pases que se desarrollan a lo largo del tiempo que estructuran el diseño y la construcción del objeto o del sistema que va a solucionar el problema que nosotros tengamos o la necesidad que vamos a suplir con la máxima eficiencia. por lo que estas etapas son una secuencia lógica de operaciones que deben llevarse de manera secuencial ordenada y que deben iniciar con la identificación del problema o la necesidad que se tenga y se va a finalizar con la comprobación verificación del objeto del sistema que vaya a resolver la necesidad. Entonces, de ahí surgen estas seis etapas que están aquí nosotros vamos a ir definiendo cada una y vamos a ir colocando un ejemplo que nos permita ir entendiendo de una mejor forma cada una de las etapas. Son seis etapas. La primera es identificar el problema o la necesidad exponer explorar las ideas y diseñar las distintas soluciones que se nos ocurran en la segunda etapa la tercera planificar el trabajo la cuarta construir el objeto la quinta comprobar si funciona correctamente y la sexta es la divulgación. Entonces, estas son las etapas del proceso tecnológico vamos a aplicarlas acá en nuestro área de tecnología informática y también cómo se aplicaría en la industria eso es algo paralelo. Entonces, vamos a estudiar el proceso tecnológico con un ejemplo general de un proyecto de construcción de un estuche de madera por lo que en cada etapa vamos a ir explicando cuál sería el avance para poder el avance de cada etapa que es lo que se hace en cada etapa para la construcción de dicho objeto tecnológico. Entonces, empecemos con la primera etapa la primera etapa como ya dijimos es identificar el problema o la necesidad esto es esencial para buscar las posibles soluciones ya con todos los avances que se han ido dando las soluciones que nosotros encontramos son cada vez más ingeniosas y más atrevidas pero hay que tener la claridad que lo primero que tenemos que tener es un problema o una necesidad que queramos resolver qué condiciones debe tener o qué queremos resolver eso es lo que nosotros tratamos de validar en esta primera etapa ahora qué se hace en esta etapa bueno pongamos aquí de pronto un pequeño ejemplo qué objetos tecnológicos podrían satisfacer cada una de estas necesidades escuchar música qué objetos utilizaría uno para escuchar música bueno podríamos utilizar un un mp3 un reproductor de mp3 un equipo de sonido un celular entonces son objetos tecnológicos que uno se inmediatamente identifica ahora qué condiciones se debería que debería cumplir los objetos tecnológicos destinados a resguardarnos de la lluvia qué condición debería cumplir bueno si estaríamos hablando en este caso de un objeto tecnológico como el paraguas una condición es que pueda que esté lloviendo otra condición puede ser que me esté mojando entonces uno puede identificar de igual forma las condiciones que permitan cumplir que debe cumplir cada uno de los objetos entonces ya como solución a estas dos primeras ejercicios para escuchar música podemos utilizar un ipod un equipo de sonido un celular cuáles serían las dos condiciones que deben cumplir los objetos destinados a resguardarnos de la lluvia que esté lloviendo que me esté mojando que no tenga paraguas por ejemplo entonces ahí hay ya dos ejemplos puntuales de la primera etapa ahora como les había dicho vamos a desarrollar un ejemplo general de esta etapa de esta fase del proceso tecnológico como esta es la primera etapa lo primero es identificar un problema una necesidad entonces la situación planteada es la siguiente un joven la mamá lo está regañando a diario por dejar sus lápices y objetos del colegio regados o en su defecto se le pierden también por lo anterior el chico decide construir un estuche para guardar sus lápices entonces hay una necesidad hay un problema puntual el chico inmediatamente lo identifica y trata de identificar inmediatamente las posibles soluciones entonces esto es lo que corresponde a la primera etapa del proceso tecnológico en la segunda etapa explorar y diseñar es una de las etapas más importantes del proceso tecnológico ya que acá se van a sentar las bases de lo que será el desarrollo final del producto o de la tecnología que se va a desarrollar entonces se deben buscar las mejores ideas que permita resolver de una manera óptima la situación el problema y que vayan a adaptarse a los requerimientos que nosotros hayamos identificado en la primera fase entonces acá en esta fase se pone en juego la creatividad todo el conocimiento científico tecnológico además que hay que tener en cuenta las características funcionales estéticas que quiera uno que vaya a tener el objeto para esto podemos utilizar libros el internet folletos y una vez obtenida esta información se clasificará y se selecciona esto a nivel de exploración para ver cómo puedo yo darle solución a este problema que identifique en la primera etapa entonces de todas estas ideas surgidas se hace un boceto de las ideas que surjan y se decide cuál es la que más se adapta a la propuesta o a la condición que nosotros querramos entonces ya se elige un diseño a partir del cual se debe construir los croquis las vistas el despiece los mecanismos que vaya a utilizar dicho objeto tecnológico ya esto permite tener un diseño serio y riguroso donde van a aparecer los parámetros que se van a tener en cuenta para poder desarrollar el objeto tecnológico hagamos un pequeño ejemplo de esta etapa una apropiación imaginemos qué resultaría qué objeto tecnológico resultaría de mezclar los siguientes elementos y de unirlos entonces aquí hay dos elementos una grúa fija y un camión una carpa y una bicicleta que resultaría de la primera bueno si uno analiza podría ser un camión grúa ustedes ven que hay unos camiones que tienen una escalera grande una canasta que permite llegar a grandes alturas eso se llama un camión grúa y de una carpa y una bicicleta nosotros aquí en Cartagena bastante que vemos las bicitaxis entonces podría resultar de eso entonces un ejercicio interesante de creatividad ver de estos dos objetos que resultaría y colocarle un nombre y un uso prácticamente ahora del ejemplo general ya se identificó el problema que era que tenía todo regado en la mesa donde estudiaba se le perdía entonces decidió hacer un estuche que se hace en esta segunda etapa a partir de ese ejemplo hombre el joven busca información sobre los tipos de materiales que podría utilizar para la fabricación del estuche y obtiene ideas observando estuches similares en internet en libros etc y decide que lo va a hacer de madera como ya hay una elección el diseño se va a basar en ese material que va a desarrollar el estuche entonces hace un boceto el croque y el plano de cada una de las piezas que va a utilizar en ese en ese estuche entonces ya eso hace parte de la segunda etapa tercera etapa es la planificación del trabajo acá se debe llevar a cabo a partir del diseño que se tiene todo el listado de herramientas materiales que se van a necesitar se desarrolla algo que se llama la hoja de procesos en la cual se establecen los pasos a seguir para la construcción de dicho objeto las herramientas que se van a necesitar el material y se le asignan las responsabilidades a cada una de las personas que estén trabajando en el equipo porque como es normal se debe trabajar en equipo de pronto es más complicado hacerlo una sola persona pero si se tiene una pareja o un equipo se le establece una responsabilidad cada uno y se establece un calendario para poder conseguir materiales la herramienta y preparar todo lo que se necesita en esta tercera etapa vamos a desarrollar este pequeño ejemplo que operaciones herramientas y materiales se necesitan para hacer la creación de un tablet entonces como operaciones hay que medir como operaciones habría que medir trazar cortar como materiales se necesitaría de pronto madera pegantes clavos tornillos lápices perfiles y como herramienta de pronto martillo una sierra destornillador etcétera básicamente se simplificaría acá en esta pequeña tabla siguiendo con el ejemplo que estamos desarrollando del estuche de madera en esta tercera etapa se debe completar la hoja de proceso se incluyen las piezas que se van a fabricar los recursos que se necesitan y como se seguirían adelante entonces se elabora un listado de materiales y herramientas a utilizar se hace un presupuesto con la estimación del costo final del proyecto y en el caso por ejemplo acá del estuche se decide que sea con forma de prisma rectangular ese de pronto es el las acciones a seguir en esta tercera etapa del proceso tecnológico la cuarta etapa es la construcción que es llevar a la realidad a un objeto real las ideas que ya se tuvieron entonces plasmar lo que se ha diseñado en algo palpable o tangible entonces para ello también hay que poner en juego las distintas técnicas de trabajo y las habilidades que pueda tener la persona entonces siguiendo de pronto los procesos que es el plan de trabajo que se tiene acá se hace la construcción del objeto tecnológico siguiendo todo el plan que se tenga y las herramientas y las máquinas que se puedan tener ahora cuáles serán las operaciones y herramientas que necesitamos para crear un tablero como lo comentamos en la anterior fase aquí establecemos como operaciones hacer las mediciones cortar pegar colocar los clavos pintar y las herramientas la cinta métrica para medir el cerrucho para cortar la mesa martillo y el talado son de pronto las herramientas a utilizar a nivel del ejemplo que vamos llevando se puede decir que para poder fabricar el el estuche de madera ya sabemos que es tener forma de de prisma rectangular primero se fabrican las paredes laterales con la forma rectangular ahí están las dimensiones se fabrica la base la tapa se lijan los bordes de las piezas que se han cortado se pegan la base y los laterales y al final se pinta eso como como fase de construcción siguiendo el ejemplo que ya hemos ido explicando desde la primera etapa la quinta etapa que se hace hombre la evaluación la comprobación de que ese objeto tecnológico que se desarrolló realmente cumple con lo que nosotros o con la finalidad que inicialmente se estableció si no funciona y no pasa de pronto esta etapa se regresa a la fase de diseño para que se puedan hacer las modificaciones necesarias y se hagan las correctivas entonces a nivel de esta fase se puede validar los siguientes aspectos a partir de pronto de preguntas la apariencia el funcionamiento los materiales a nivel de apariencia si se ve agradable la pieza como está si es sencillo utilizar a nivel de funcionamiento si sirve para lo que queríamos si los materiales son reciclables si se pueden cambiar por otros más baratos si se daña con facilidad esos materiales cuánto podría durar qué habría que hacer para poder hacer el mantenimiento si es peligroso la utilización de dicho objeto tecnológico si se le pueden hacer modificaciones posibles entonces al responder todos estos interrogantes de cada uno de estos aspectos nos llevan a hacer una evaluación muy concreta del objeto tecnológico a ver si cumple con los requerimientos que inicialmente se plantearon entonces como continuación del ejemplo general que hemos ido desarrollando se establece un cuestionario con las preguntas anteriores se analiza el funcionamiento y se comprueba por ejemplo si la tapa cierra bien si las piezas encajan adecuadamente y demás para ver si el estuche quedó armado correctamente y la última fase es la divulgación si ya todo está bien y funciona bien está aprobado lo podemos mostrar para eso se debe generar ciertos documentos si usted ha comprado de pronto un televisor el televisor trae un manual de usuario lo mismo que uno a never y eso eso hace parte de la divulgación del objeto tecnológico que se crea entonces una vez que el producto está fabricado y comprobado se llega a esta última fase y podemos darlo a conocer y de igual manera al darlo a conocer si uno de los objetivos de la de la creación del objeto tecnológico es comercializarlo en este punto donde se inicia eso entonces se debe preparar una memoria técnica publicar en prensa revista internet etcétera en una página para divulgar el objeto que se pueda dar a conocer y de una u otra forma comercializar ya como esta es la última etapa que se haría de pronto para el ejemplo general que hemos ido desarrollando el chico le muestra a la mamá el estuche que construyó inmediatamente hace toda la memoria técnica del proceso que hizo y lo publica en un blog que tiene entonces ya con eso les cierra el capítulo de las distintas etapas del proceso tecnológico y ya puede mostrar como tal el estuche que construyó entonces estas son las etapas del proceso tecnológico son seis son sencillas identificar el problema explorar y diseñar hacer la planificación del trabajo construir evaluar y comprobar y divulgar son seis etapas estas etapas se pueden resumir en este siguiente esquema primero yo tengo que hacer el planteamiento del problema identificar o definir un problema buscar la información pertinente que me permita validar si ese problema o esa necesidad que quiero suplir se puede solucionar entonces yo busco en internet libros catálogos videos etcétera y procedo a hacer un diseño de la exploración el diseño debe llevar a cabo todas estas acciones que están aquí uno tiene que tener creatividad para poder diseñar ser original porque hay muchas cosas que ya tienen solución de pronto uno las puede mejorar también se establecen los bocetos los croquis los planos los mecanismos los materiales que es necesario para poder iniciar el desarrollo del objeto tecnológico se planifique el trabajo a través del objeto proceso en donde se se establecen factores técnicos económicos y organizativos se construye donde hay que utilizar herramientas materiales normas de seguridad se evalúa si no funciona hay que volver al diseño y si funciona se hace la divulgación entonces aquí en este esquema están inmersos las seis etapas del proceso tecnológico creo que con esto ha quedado un poco claro los conceptos que se querían desarrollar vean que son bastante sencillos que es la tecnología los distintos tipos de tecnología que es proceso tecnológico las seis etapas que tiene proceso tecnológico entonces a partir de estos conceptos que son los que se van a desarrollar en este segundo semestre ustedes van a desarrollar una serie de actividades en donde apliquen esto que se ha querido socializar en este video entonces para ello vamos a para que tengan muchísima más claridad vamos a desarrollar algunos ejercicios primero vamos a resolver estas tres preguntas como primer ejercicio todo es aplicado a lo que ya se ha ido socializando a lo largo del video primero un albañil titulado que tipo de tecnología aplica empírica o científica por qué explicar bueno vamos contestando la primera ahora en la siguiente diapositiva hay una respuesta ya válida a partir de la cual nosotros podemos dar una respuesta sugerida pero voy explicando fíjese que ahí dice un albañil un albañil como tal de pronto aprendió con el papá con un familiar se iba uno le ayudaba miraba analizaba aprendió cómo se hacía la mezcla cómo se hacía un repello cómo se ponía un blog etcétera etcétera la labor del albañil es empírico pero fíjense que aquí en la pregunta dice un albañil titulado significa que ya la persona fue a una institución educativa para que lo certificara entonces qué tecnología aplica científica por eso porque aquí claramente dice un albañil titulado entonces ahí ya le damos respuesta a la primera pregunta en la segunda el personal de servicios generales de la empresa de aseo urbano de la costa Veolia qué tipo de tecnología aplica empírica o científica por qué explicar de igual manera haciendo referencia a la primera respuesta el personal de servicios generales por lo general valga la redundancia son personas o trabajadores que se dedican a prestar servicios en aseo si de pronto de veolia la persona que uno ve barriendo en la calle etcétera es más que de pronto claro pensar que estas personas en la empresa de pronto le hacen ciertas capacitaciones para tratar bien a las personas con las que están con las que trabajan pero para su función puntual es empírica ¿por qué? porque aquí en ninguna parte dice que el personal de servicios generales ha sido certificado en algo entonces en la pregunta por la labor que cumplen las personas que son de servicios generales la tecnología que aplicaría sería empírica ¿ya? ¿en qué institución educativa te enseñan a ti a barrer? no hay eso es algo netamente empírico que uno lo hace a partir de la experimentación y de la práctica tercera pregunta ¿cuál es el producto de la tecnología de un escultor? ¿es un bien o un servicio? ¿por qué explicar? si yo voy el escultor presta un servicio él usa sus manos para fabricar una escultura ¿ya? entonces si dijera la labor de un escultor es un bien o un servicio sería un servicio pero en la pregunta son claros en decir ¿cuál es el producto de la tecnología? o sea lo que él entrega lo que él fabrica en este caso que la estructura que es algo tangible palpable por lo que la respuesta aquí es un bien ¿ya? entonces ya con eso vamos le dimos respuesta a las tres preguntas que están aquí aquí hay una respuesta sugerida la labor de un albañil es mayormente tecnología empírica que su conocimiento es adquirido por la práctica de su labor pero en la pregunta se especifica con un albañil titulado lo que significa que asiste a una institución educativa para formarse y certificarse como albañil por lo que la respuesta es que aplique tecnología científica para la segunda la la respuesta sugerida está un poquito más amplia de lo que ya comentamos pero que la tecnología que aplique es la tecnología empírica y para la tercera el producto como tal de un escultor es un bien porque es algo tangible entonces el primer ejercicio hay un segundo ejercicio vamos a ver analiza la siguiente situación el estudiante de un grupo de trabajo realiza su propio boceto a mano alzada posteriormente dibuje el croquis indicando las medidas finales que tendrá el estuche que se desea construir ahora los alumnos elegirán uno de los bocetos individuales o una combinación de los mismos otros dibujos que se pueden realizar son los planos de detalle vista de pie etc esta es una situación que nos están planteando pero básicamente si usted entendió y fue haciendo la abstracción de lo que fuimos desarrollando a lo largo del video aquí nos están describiendo prácticamente unas etapas entonces cuál es la pregunta teniendo en cuenta la situación anteriormente planteada en qué etapa del proceso tecnológico está ubicada la anterior situación si yo lo veo y lo analiza esta situación puntualmente me está describiendo la segunda etapa del proceso tecnológico que es explorar y diseñar por qué porque se están identificando las posibles opciones para elegir una de la cual ya se tiene un objeto un boceto del plano que se desea construir entonces este fue un segundo ejercicio hagamos un tercer ejercicio siguiendo de pronto los primeros ejemplos que hicimos de las primeras etapas nombra dos objetos tecnológicos y dos condiciones que deban cumplir estos objetos que satisfacen la siguiente necesidad objetos tecnológicos para protegerse del sol una gorra un paraguas que condiciones debe satisfacer estos objetos tecnológicos para cumplir esta necesidad primero si yo necesito protegerme del sol utilizo una gorra y un paraguas porque de pronto tengo alguna enfermedad de la piel según la condición otra condición bueno si yo me quiero proteger del sol es porque la temperatura está muy alta entonces esa es otra condición pueden haber muchas otras pero para cumplir con lo que se pide en el ejercicio solo identificamos dos siguiente ejercicio imagina y escribe el objeto tecnológico que resultaría de mezclar los siguientes elementos y unirlos primer elemento una agenda electrónica de bolsillo y el segundo elemento una cámara digital si yo uno eso piensen bien analicen y pongan la creatividad que objeto tecnológico generaría una tableta básicamente eso una tablet las tablets tienen cámaras digitales sirven para agenda sirven para leer libros etc entonces sería el objeto tecnológico que resultaría de ahí quinto ejercicio describe las operaciones herramientas materiales y frecuencias que se necesitan para construir una mesa de madera recuerda que hubo un ejemplo parecido en la tercera y cuarta fase del proceso tecnológico y lo hicimos a través de una tablita entonces acá está la tabla muy parecido a lo del tablero que operaciones necesito yo para construir una mesa de madera medir cortar pegar colocar los clavos pintar que herramientas la cinta métrica el serrucho un banco de trabajo el martillo un talado que materiales madera pegantes clavos tornillos lápiz perfil y la frecuencia cuando se necesite construir una mesa entonces fíjense que nosotros podemos cumplir con lo que nos piden en el ejercicio utilizando una pequeña tabla en este caso a partir de la de la acción que nos están pidiendo acá sexto y último ejercicio desarrollar un ejemplo completo en el cual se aplique y se evidencie las seis etapas de procesos tecnológicos entonces es parecido a lo que se hizo en cada una de las etapas sobre el ejemplo del estuche de madera pero acá hay una situación diferente para que se den cuenta que eso no no se limita sino que es para cualquier situación entonces fase 1 identificar el problema entonces el ejemplo arranca aquí ¿cuál es la situación? un pájaro hace su nido en cualquier grieta de la pared de mi casa o hueco de la manguera etcétera que hay en la casa debido a esto se está dañando la pared y cuando se le espanta al pájaro pierde su nido y no puede hacer no puede anidar ¿qué se ha pensado? construir un nido en un árbol cercano en la terraza de la casa por lo que habría que conocer qué tipo de pájaro es qué tipo de nido construye tamaño entonces eso sería conveniente entonces esta es la primera etapa identificar un problema que hay un problema ya planteado y hay que buscar la posible solución entonces la segunda etapa que es explorar y diseñar ¿qué se hace? se conoce qué tipo de nidos existen miren que aquí hay varios cuál es el más apropiado para la especie de pájaro que se tenga con qué materiales se podría construir con cuáles nosotros disponemos dónde se va a colocar el nido qué clase de enganche o sujeción se le debe colocar entonces fíjense que aquí hay cuatro bocetos de los cuatro se debe elegir uno que es el que se va a diseñar y en este caso elegimos este que está aquí entonces al elaborar los diferentes bocetos miramos las diferentes opciones las sugerencias y escogemos este que está acá que es el mismo que está aquí para poderlo crear qué viene en la tercera fase planificar el trabajo se hace una hoja de proceso entonces se genera una tabla como esta en donde por cada pieza se van colocando las distintas medidas teniendo en cuenta también el ejemplo del ejercicio anterior se establece los materiales las herramientas que necesito y las operaciones que voy a hacer entonces vean por qué se hicieron los distintos ejemplos anteriores para que dentro de un ejemplo completo se entienda que se hace en cada fase entonces esto es lo que nosotros llamamos la hoja de proceso ya en la cuarta fase es construir entonces ya tenemos las piezas identificadas y construidas entonces lo que se hace ya es a partir de todas estas piezas aparte y las ensamblando y se hace el proceso de construcción ya en la miren como quedaría se ubica y todo ahí tiene el ganchito para ubicar y todo en la quinta fase se hace la evaluación del objeto que se creó que en este caso es un un nido entonces podemos ir haciéndolo a partir de los distintos aspectos que se pueden valorar a nivel de apariencia quedó muy agrava la vista de pronto puede tener mejoras es muy funcional se está utilizando sin inconvenientes a nivel de materiales se hizo en madera pero también se puede utilizar otros materiales a nivel de durabilidad está bien hecho no es fácil que se dañe y va a durar varios años es muy fácil el mantenimiento del nido de madera no es peligrosa para su utilización y se le pueden hacer mejoras para que de pronto a nivel de materiales puedan utilizar otros la última etapa será la divulgación entonces se crea una página para el ejemplo se crea una página para buscar el nido creado y promocionarlo para que se pueda comercializar entonces mira que hay un ejemplo de una página donde se está comercializando los distintos nidos que se construyen entonces fíjense que con un ejemplo tan sencillo como la creación de un nido para un paro también se puede evidenciar las seis etapas del proceso tecnológico entonces eso es lo importante que ante cualquier situación o problema nosotros podamos darle solución a partir de los distintos de las distintas fases o etapas del proceso tecnológico bueno aquí en estos videos son unos enlaces de unos videos donde hay unos ejemplos también de las etapas del proceso tecnológico te invito a que también los puedas ver para que también tengas claridad sobre todo bueno espero que te haya quedado claro el contenido que se quiso socializar en este video sobre que es la tecnología y las distintas etapas del proceso tecnológico te agradezco si llegaste hasta el final del video y nosotros te pedimos que nos apoyes dándole like al video y suscribiéndote a nuestro canal hasta una próxima oportunidad gracias por ver el video y nos estamos comunicando muy amables